Buenas tardes, bienvenidos al Chester de Publisher Weekly en español desde la Feria del Libro de Madrid, edición de 2022. Hoy tenemos el gusto de recibir a Alma Marín. Buenas tardes, Alma. Hola, buenas tardes. Y sobre todo vamos a hablar de tu libro, Nosotras, que si no me equivoco trata de la selección española femenina, ¿verdad?, de fútbol. Sí, es la autobiografía de las jugadoras actuales de la selección española. Son 28 jugadoras y, bueno, cuentan un poco sus experiencias tanto vitales como deportivas y lo que las motiva a seguir. Bueno, Alma, tú creo que eres periodista de formación, ¿verdad?, pero siempre te has especializado en periodismo deportivo y concretamente en fútbol, ¿no? En fútbol, sí. Es tu pasión, ¿verdad? Sí. Por eso lo de siente nuestra pasión. Tiene un doble sentido. Es la pasión de ellas, de las protagonistas, pero también la pasión de la persona que escribe, ¿no? Bueno, de ahí nosotras. El título un poco no solamente son las futbolistas, sino todas las mujeres que están alrededor del fútbol, todas las profesionales que formamos parte también de ese fútbol. Bueno, antes de la entrevista hemos comentado que tienes ya varias novelas y varios libros de ensayo, de actualidad, digamos, siempre centrados en el mundo del fútbol. Una curiosidad personal. Aparte de como periodista, como seguidora, ¿tú practicas o has practicado jamás? Jamás le doy una patada a un balón, ¿no? Hablando con las jugadoras se lo decía. Digo, es que yo os admiro mucho porque a mí me hubiera gustado, pero bueno, no he tenido esa habilidad. Y en cambio, pues decidí dedicarme al periodismo, a escribir para ver el fútbol también un poco más de cerca. Bueno, y tú que has tratado en tu trayectoria profesional con futbolistas masculinos, ¿cómo es la relación con las chicas? ¿Hay diferencias o no cabe establecer...? Yo he notado muchas diferencias. También quizá porque todavía no está evolucionado tanto el fútbol femenino como el masculino. Está en otro nivel y las noto mucho más cercanas, más amables. No tienen a lo mejor el estatus de estrellas que pueden tener los jugadores profesionales. Claro, me ha encantado la experiencia de entrevistarlas porque ha sido muy positivo todo. Es verdad que no tienen ese estatus que tienen los futbolistas, los hombres, pero ¿estarán de acuerdo conmigo en que poco a poco van teniendo mayor visibilidad? También vienen éxitos, ¿no? Sí, la idea del libro era para eso, para que tuvieran mayor visibilidad porque creemos que se lo merecen. Convertirse en referentes es lo que se busca un poco. Que tengan esa visibilidad que no tenían hasta ahora. Todo el mundo conoce a los jugadores de la selección española, pero en cambio a las jugadoras pues cuesta un poco más. Entonces el libro era un poco por eso, para que... ¿Nos puedes contar alguna anécdota o algún dato interesante que te ha llamado la atención mientras escribías el libro o mientras hablabas con ellas para escribirlo? Hay muchas y nos han sorprendido porque han sido ellas mismas las que han querido que fuera un poco este libro el punto en el que cuentan detalles que antes no se sabía, anécdotas que no se conocían. Y la verdad es que nos ha sorprendido cómo se han abierto a la hora de contar. ¿Y puedes compartir con nosotros alguna o algunas en particular, las que te vengan a la memoria? Bueno, más en exclusiva el primer contacto entre Alexia Putellas, la Balón de Oro, y Luis Suárez, el Balón de Oro Español. Es la primera vez que alguien consigue juntarnos. Bueno, lo logré y la verdad es que fue una alegría para los dos porque no habían hablado. Sí, un mito de la historia del fútbol español con un mito actual. Los dos únicos balones de oro del fútbol español. Es verdad, cierto, sí, porque jugadores en equipos españoles, muchos, pero muchos balones de oro, pero jugadores españoles de nacionalidad española solo ellos dos. Y creo que es importante subrayarlos que son ellos dos porque siempre tenemos la tendencia a identificar al fútbol con un mundo masculino. Y bueno, pues tu libro contribuye a demostrar lo contrario, a que también ellas participan y que yo creo que por suerte van consiguiendo, gracias entre otras cosas a tu obra, pues esta visibilidad que antes no tenían. Justamente Alexia Putellas dice eso, que el fútbol no tiene género, el fútbol igual para todos. Y bueno, que a ver si conseguimos no tener que diferenciar entre masculino y femenino, que haya un solo un fútbol. A mí me parece interesante porque este tipo de libros y la presencia que está teniendo en los medios recientemente el fútbol femenino, yo creo que anima a las chicas más jóvenes a practicarlo, ¿verdad? Sí, y además es lo que te decía, que encuentran un referente en ellas que antes no tenían. Las jugadoras actuales de la selección española no tenían un referente claro en el fútbol femenino. Y en cambio ellas se están convirtiendo en eso para las chicas que vienen detrás, están abriendo ese camino y es interesante por eso. Por cambiar un poquito, no sé si te gustaría hablarnos un poco de tus novelas, el recorrido que han tenido, la temática que tratan, aunque sean sobre el mundo del deporte y del fútbol, pero son ficción, lógicamente. Entonces si nos quieres hablar un poco de ellas. Lo primero que publiqué fue la autobiografía también de campeón del mundo de la selección española, el futbolista Joan Cabedilla, La suerte, este fue en 2012. Y bueno, un poco con el confinamiento y tal, pues saqué ahí dos novelas que tenía, una es Crisálida, que es sobre los valores que se dan en la infancia cuando aprendes un deporte, y la prórroga, lo que hay después del fútbol, la vida de un futbolista después del fútbol. Un poco la labor de los jugadores veteranos que los arropan. Esto me parece también interesante porque hoy en día los futbolistas profesionales ganan unas cantidades de dinero que con una temporada, si quisieran, podrían tener su vida resuelta. Claro, pero antiguamente, y no estoy hablando de antes de la guerra civil, sino de la época del Bisuares, algunos jugadores sí, pero otros de equipos de primera división lo pasaban muy mal cuando abandonaban la carrera profesional, ¿verdad? ¿Tú has conocido algún caso así? Bueno, no por la edad, por la edad no, pero sí que es verdad que incluso ahora parece que todos los jugadores ganan lo mismo que gana Messi o que cualquier jugador del Barça o del Real Madrid, y no es así tampoco. Es verdad que ganan dinero, pero no como para vivir, porque hay que tener en cuenta que los 35 años se retiran, entonces un jugador de segunda división o de un equipo que no sea puntero de primera división tiene que administrarlo bien para que... Claro, porque su carrera profesional es muy corta. Y además también existe la percepción generalizada de que estos señores, por darle dos horas patadas a un balón, ganan, y la vida de un deportista de élite es muy sacrificada, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que tienen que renunciar a muchas cosas y eso la gente no lo ve, solo ve el dinero que gana, pero es verdad que un deportista, tanto ellas como los chicos también, pues tienen que cuidarse mucho, tienen que tener los fines de semana, tienen competición, y la verdad es que es una vida, sobre todo se da en su juventud, y es una vida complicada también en ese sentido. ¿Y estás contenta con la recepción que ha tenido el libro y con su difusión? Bueno, de momento llevamos solo una semana y la semana que viene lo presentaremos en Las Rozas, en Madrid, con todas las jugadoras presentes que están en la concentración para ir a la Eurocopa, entonces espero que se le dé un poco más de difusión. Pero la verdad es que sí, que hay gente que ya lo ha leído y están encantados, les ha gustado mucho conocerlas un poco más. Supongo que ahora tendrás que tomarte un periodo de un cierto descanso, bueno y además tienes que afrontar la presentación esta semana que viene, firmas, ahora mismo vas a firmar aquí en la Feria del Libro, vas a firmar ejemplares, pero cuando te tranquilices un poco, ¿tienes algún otro proyecto en mente? Bueno, sí, ya lo tengo empezado, no voy a esperar, y esto no tiene nada que ver con fútbol, me apetecía, la verdad es que yo he escrito de más temas, y ahora me apetecía pues un poco una novela también más familiar. Y sin desvelar el secreto, ¿nos podrías contar un poco qué género o qué temática vas a tocar en esta nueva novela? Bueno, pues sí, además tengo ya hasta el título, sería hablar de las bisabuelas de mi hijo, creo que es un honor a la familia y para que él las conozca también, entonces por ahí van a ir los tíos. También habla de mujeres fuertes como las de nosotras. Y como tú también. Bueno, pues ha sido un placer, Alma. Encantada. Muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte con el libro, con las próximas obras y con las firmas de ejemplares aquí en la Feria del Libro. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.